Gotis que tuvieron desarrollo Lo que le sigue es feo Muy bien, yo creo que esto aquí Perfecto, vamos a correrlo Bien, está funcionando Está funcionando Está funcionando, creo que ahora sí va a funcionar Creo que ahora sí va a funcionar Literal Esto de YouTube es como Esa cosa del Sisypho La piedra esa Hey Yola, ¿cómo están? Hacer un videojuego es un trabajo muy duro Las compañías lo saben Por eso siempre apresuran el desarrollo de los mismos Porque a ellas Solo les interesa el dinero Matando cualquier tipo de creatividad en el momento Entonces, cuando vean un juego Así No le echen la culpa a los desarrolladores Échenle la culpa a los directivos que no saben nada Sobre videojuegos y que creen que un juego de Kirby Sale en una semana con solo 3 personas Ahora, ¿qué pasa cuando los desarrolladores Teniendo todo en contra Logran crear un juegazo? Teniendo el tiempo encima Y teniendo los directivos detrás de ellos Con sus decisiones todas estúpidas Pueden llegar a crear aún así Un producto de gran calidad Bueno, eso... Deja tú y si se la ventaja, ¿no? ...de lo que vengo a hablar Y no crean que es tan fácil Porque puede llegar a costarles desde su salud Hasta la hipoteca de su casa Como por ejemplo A mí me costó subir de peso Primero que nada Voy a mencionar varios ejemplos En unos haré más énfasis que... No, a mí no me costó nada Nada Otros Y va a haber otros ejemplos Que solamente mencionaré brevemente Porque ya hay muchos videos Documentales Videoensayos O lo que quieras Sobre los desarrollos de esos juegos Y yo quiero abarcarlo Desde una perspectiva más general Probablemente la mayoría de ustedes Solo por ser fans de los videojuegos Ya tengan un acercamiento Con lo que es el desarrollo de los mismos Ya sea viendo detrás de cámaras Del desarrollo de sus juegos favoritos O incluso llegar a utilizar Algunas de las herramientas accesibles Para crear juegos con... No, aún así se sabe muy, muy poco, ¿eh? Hasta los videos Que hablan acerca del desarrollo de un juego Pierden muchos detalles Ya sea por NDAs Ya sea, pues, porque ha pasado mucho tiempo Y la gente ya no se acuerda Porque, pues, no fueron creditados Y no se sabe cómo contactar con ellos Porque quieren permanecer anónimos Porque... Tú debes saber Pero es muy difícil saber Como que toda la historia Del desarrollo de un juego Como, por ejemplo, no sé Unreal Engine o Unity Independientemente de esto Seguramente ya se hicieron a la idea De que un videojuego no es trabajo fácil Y que muchas veces se requiere De un gran equipo de cientos O incluso miles de personas Pero, Eric ¿Qué hay de los juegos indies? Hay juegazos desarrollados Por equipos muy pequeños O incluso por una sola persona Y en eso tienes razón, internauta promedio Pero en el desarrollo de los juegos indies Los dos factores más grandes Que se ven afectados Son el presupuesto Y el tiempo Justamente por contar con un bajo O incluso nulo presupuesto Los juegos indies tardan mucho más en realizarse Tenemos, por ejemplo, Undertale Que sí Es un juegazo hecho por una sola persona Que tardó 32 meses O dos años y medio Claro que valió la pena el tiempo Pero un juego de esta calidad Hecho por... Siempre fue bastante para hacer Undertale Bueno, es que se dice fácil, ¿no? Una persona, claro, que va a ser difícil de realizar Y solamente porque sé que será Una de las pocas veces Que hablaré de este juego en este canal ¿En qué está hecho Undertale? Eso no lo sé O sea, si es su propio motor, ¿no? Es Fear and Hunger Un juego con una atmósfera hermosamente tétrica Dificultad imperdonable Y con un gameplay de RPG por turnos Que fue desarrollado por un finlandés En un lapso de dos años Claro, es común que un videojuego Tome años en desarrollarse Y conforme la tecnología avanza Los videojuegos se han vuelto mucho más complejos Y cada vez toman más tiempo para hacerse Como por ejemplo Grand Theft Auto VI Que también para dimensionar el tiempo de desarrollo Le lleva más de 10 años de diferencia A su predecesor Grand Theft Auto V El cual fue lanzado 5 años después Que su predecesor Grand Theft Auto IV El cual a su vez Fue lanzado 4 años después Que su predecesor GTA 6 va a salir en 2026, ¿verdad? Sincho Van a decir Invierno Otoño 2025 Y luego como siempre Se va a retrasar medio año Y luego pueden decir Bueno, pues para una buena época Noviembre Ya los conozco Grand Theft Auto San Andreas El cual fue lanzado 2 años después Que su predecesor O bueno, podemos llamarlo así Grand Theft Auto VICE City El cual fue lanzado 1 año después Que su Pues mejor así, mejora mi PC No, deja todo Va a salir para consolas ¿Para PC? ¿Quién sabe? Predecesor Grand Theft Auto III Todo esto también depende De qué tanto quieras meterle a tu juego Si la verdad no te interesan detalles Y la calidad Puedes armar cualquier basura rápido Como Mimbron Pero bueno Puedo seguir hablando De casos de éxito De juegos independientes Como Minecraft Shovel Knight Terraria O Stardew Valley Por nombrar algunos Pero quiero que se Tengo un libro ¿Cómo se llama? Es del Jason Schreider El de Sudor Sangre, sudor y pixeles Y el vato Cuenta, ¿no? Pues en la entrevista Al creador de Stardew Valley Y la neta La historia está muy perra El vato se enfermó De perfeccionismo O sea, literal El vato Dijo Bueno, pues mientras Y luego se empezó Se empezó a clavar A clavar A clavar A clavar O sea, ya no se separaba De la PC Y así estuvo Un putero Y su esposa Lo apoyó machín O sea, que su esposa Agarró part times Y la madre Trabajito así Para poder seguir adelante Pero Está muy interesante El desarrollo De Stardew Valley Y el vato Batalló muchísimo Para decir Ok, ya quedó Pero batalló Un putero Y hasta la fecha Sigue metiéndole mamada Ahí se actualizó otra vez Sepan lo que pasa Cuando desarrollas un juego Y tienes detrás Tuyo a una compañía grande A la cual solo le importan Los números Y que quieren que todo Sea lanzado en los días Y meses próximos a Navidad Para aprovechar justamente Esta época decembrina Que de qué compañía Y se lamentó todo el Todo el Hasta la música Y no tenía ni puta idea De nada Creo que ahorita Cuenta como Bueno Ya hace un par de años No es información Pero Contaba en ese momento Con Una persona Que le ayudaba Como en cuestiones Legales O de Comunicación Y otra persona Que le ayudaba Como en game testing Y eso ¿Qué compañía estoy hablando? La verdad Podría ser cualquiera Pero quiero empezar A hablar del desarrollo De un juegazo Que no sabía Que había sido horrible Halo El vato Se hizo putrimillonario Eso sí Halo 2 Halo 2 Deja tú Le metió online Al Star de Valley Me chingó a favor Tenía la gran tarea De ser una increíble secuela Al exitosísimo Halo Combat Evolved Y además de tener Esa presión encima También tenía la presión De tener a la franquicia Que carreaba la Xbox Entonces Nada debía de malir sal Lo que malió sal Fueron muchas cosas En el desarrollo La idea principal Para la secuela de Halo Era hacer un juego nuevo Con el contenido recortado De la entrega anterior Pero los desarrolladores Querían ser mucho más ambiciosos Proponiendo reconstruir El engine en el que corría El motor de físicas Y otras cosas más Que la verdad Era mucho más sencillo Solamente reciclar Cosas de Halo 1 Pero había muchos problemas De comunicación Y liderazgo Porque había muchos equipos Trabajando en cosas Diferentes del juego De forma independiente Vaya Cada quien trabajaba En lo suyo Sin saber en qué Estaban trabajando los demás En febrero del 2003 Se presentó una demostración Del gameplay Y nunca aprendieron de eso ¿Verdad? El Infinite literal Fue esa práctica En la E3 de ese año Y muchas de las cosas Pero ahora Subcontratado ¿No? Por gente de la India Cosas que se mostraron aquí Ni siquiera estaban listas Para usarse en el juego Fans de Halo Recordarán que el nivel De este gameplay Nunca apareció En la versión final Del juego Y el motor gráfico Usado aquí Fue descartado Por completo Este cambio En el motor gráfico Provocó que no se pudiera Visualizar el trabajo De la gente Del departamento de arte Y diseño Lo cual alentaba Mucho el desarrollo Hola ¿Qué tal jefe? Ya le envié el nivel Que me pidió No hay motor Donde podamos revisarlo ¿Qué? Vas a tener que esperarte Unos cuantos meses Hasta que esté listo Hasta entonces Lo vamos a revisar ¿Y no hay Alguna otra forma En la que me lo pueda revisar? No Cuando esté Lo vuelves a hacer Ahora Todo esto estaba sucediendo Mientras la fecha de entrega No se movía De hecho El trabajo de dos años Tuvo que ser desechado Por este cambio En el motor gráfico Y esto provocó Que muchas cosas Se tuvieran que recortar De hecho No sé si recuerden Que el final del juego Es un cliffhanger Vaya que termina En algo así como Continuará Eso no iba a ser así En un principio Simplemente no tuvieron El tiempo para hacer El final que querían Y tuvieron que dejarlo así O bueno Lo acomodaron de tal forma Para que quedara Como cliffhanger Y no como un final Tan abrupto Retomando lo de la fecha De lanzamiento Era obvio que los desarrolladores Necesitaban más tiempo Desaplicaron en el cual En el 5 o en el Infinite ¿Cuál era? En el 5 ¿No? Que era un juego Y se cayó el mono y ya Para terminar el juego Ya que por un tiempo Se le dio más prioridad Al multijugador Que a la cabeza A la fecha Ni siquiera me ha interesado Pero a la fecha No sé ni de qué va El Halo 5 Se supone que era Como un grupo Y luego Ese es como renegado El Master Chief Y lo querían perseguir En el Infinite Y en el 5 No, no, la neta Ni me gusta hablar de Halo Porque me termino Emputando Estaba muy atrasada Y peor aún También implementaron Multijugador en línea Un concepto muy nuevo En ese entonces Teniendo todo eso encima El juego debía terminarse Para antes de las fechas Decembrinas del 2004 Específicamente Para noviembre 9 Realmente se murió Las compañías deciden lanzar Juegos cerca de navidad Ya sea noviembre O el mismo diciembre Para aprovechar Estas épocas de regalos Y que sus ventas Sean altas Y hay ocasiones En las que a pesar de eso Se decide retrasar un juego Para que este se termine Lo mejor posible O para que simplemente No se lance incompleto Parece que se perdió Esa costumbre En años recientes Pero bueno Para Halo 2 Esto no era una opción Porque era la última época Decembrina del primer Xbox Ya que el año siguiente Se planeaba lanzar La Xbox 360 Y pues todos iban a querer La nueva consola Esto significó Una gran presión Para los desarrolladores E incluso hubo un punto Donde los ejecutivos De Microsoft Se reunieron para discutir Y decidir lanzar El juego incompleto El presidente de Microsoft Studios En ese entonces Ed Frys Dijo que si decidían eso Él renunciaría de inmediato Apoyándose a la gente De Bungie Y dándoles un poco más de tiempo Y así consiguieron La fecha de lanzamiento De noviembre 9 Del 2004 Porque este juego Originalmente se quería lanzar En las fechas decembrinas Del 2003 Ahora Una palabra que es muy común En esta industria Y que vamos a estar Utilizando muy seguido Es crunch El hacer crunch O crunchear Es cuando trabajas No te mames Todavía le querían restar un año Horas extra Para terminar el proyecto Estas horas extra Pueden ser desde tu hora de salida Hasta la madrugada O incluso no salir del estudio Por completo Y muy probablemente Estas horas Eran otros tiempos Pero por un lado Hijoela Tirar todo el trabajo De dos años Por Visión artística Y la madre O sea Respetado Respetable La neta Pero No van a ser remuneradas O sea Que no te las van a pagar Según el lead de diseño Paul Bertone Dijo que muchas personas Pero que loco No como se aventan Es que yo me acuerdo Del Halo 2 Y la neta Nosotros lo disfrutamos Un chingo Yo y mis primos Bueno mis primos y yo Demasiado Y luego esa parte De que podías jugar Como los locos ¿Cómo se llaman locos? Eso madre Te volaba la misma En ese entonces Era como Puedes jugar con el malo Sacrificaron cosas Que no deberían de sacrificar Por un trabajo Él tuvo que dejar A su perro en un refugio Y dormir en la oficina Para poder terminar el juego Chris Butcher El ingeniero líder Dijo que el multijugador No era nada como lo que pudo Joven Elites Ya ni se Y debió ser A pesar de todo eso Halo 2 fue recibido Con muy buenas críticas Por parte de la prensa Y los fans Ganando muchísimos premios Y lo más importante Generando muchas ventas Y mucho dinero Mucha gente halagó El matchmaking en línea Creando un gran estándar Para la jugabilidad El Cyberpunk vale la pena Comprarlo desde que salió Bueno a menos de que Estaba jugando en Play 4 O en Xbox One Ahí ni siquiera habría Pero Mames a mi me encantó El Cyberpunk Y el DLC no lo he jugado Porque quiero Volver a jugar La campaña original El juego pudo haber sido Mucho mejor En muchos sentidos Pero lograron crear Un increíble juego Que marcó un impacto En la industria De los videojuegos Y en la industria Del entretenimiento Lo cual hace que tengan Mi respeto Y espero que el de ustedes También Si no Tenemos más Los locos Los locos son delir Casos donde pueden apreciar Mejor la chinga Que se llevan Los desarrolladores Es igual Es igual Los que son Yo me acuerdo Del salto del Halo 2 Al Halo 3 Es gráficamente Y fue como Esta madre Ya es hiper real Los fans de Metroid Prime Y que han leído Sobre su desarrollo Ya deben de saber Que este juego Tenía todo Para salir mal Ya que era un estudio Recién creado Al que le dieron Una de las franquicias Más importantes De Nintendo Pero vámonos por partes Retro Studios Nació de la alianza Entre Nintendo Y el fundador Dejen ustedes El pinche Halo 1 Si fue muy jugado La típica De que Ibas a la escuela A la clase de computación Y todo jugando Halo 1 Bueno En mi caso Si me pasó mucho Pero en si El que inauguró El online El Xbox Live Fue El Halo 2 Y venía con una prueba Me acuerdo Y me acuerdo Que nos voló la mema Nosotros De Ay que pasará wey Si le metemos El cable de internet Y de repente Llega un día A la casa de mi primo Y estaba jugando online Ahí me voló la cabeza Fue la primera vez Que tuve una experiencia Que yo recuerde Así A lo mejor La habíamos tenido en PC Pero en consola Me voló la cabeza ¿Qué? ¿Cómo que es? Estos son otras personas Así Así te la pongo De que ese juego Fue el que Las posibilidades De 1 Entertainment Jason Spangenberg Una persona Con una carrera Muy interesante Y polémica De la cual No vamos a hablar aquí Pero la cual Recomiendo que investiguen Por si les gusta Mucho este tema Bueno Retro fue creada Con el objetivo De desarrollar juegos Orientados a una audiencia Más madura Para la Gamecube Fue así como Retro creó Cuatro juegos Un juego de acción Aventura Llamado Meta Force Un juego de combate De vehículo Llamado Car Combat Un juego de NFL Llamado NFL Retro Football Y un RPG Llamado Raven Blade Durante este tiempo El desarrollo de estos juegos Fue muy caótico A pesar de llegar a tener Hasta 200 empleados En este nuevo estudio Shigeru Miyamoto Visitó Retro en el 2000 Para probar todos estos juegos Y no le gustó ninguno Retro está ubicado En Houston, Texas ¿No? Pero por alguna razón Se sintió atraído Por el motor de Meta Force Y les dijo a Retro Que utilizaran eso Para hacer un nuevo juego De Metroid Ahora Yo nunca voy a comprender Cómo Después de todo esto Miyamoto La revolución de Metroid Fue en Texas Fue en este equipo Les voy a poner un ejemplo Para que lo puedan visualizar Como yo Imaginen que yo creo Mi estudio llamado Irrelevante Studios Donde creo demos De cuatro juegos Y luego Neil Druckmann Presidente de Naughty Dog Y asesino de The Last of Us Veo uno de mis juegos Y me dice Tus juegos están de la beca Pero me gustó mucho Este juego de aventuras ¿No quieres hacer Un nuevo Jack and Daxter? Ahora entienden Lo loco que suena eso No Recuerdo donde leí O escuché Que durante este tiempo Nintendo Tú le dices No Neil Druckmann Neil Cookmann Ábrete la chingada No me estés infectando Con tu contenido woke Ja 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 Ábrete la verga Y luego de repente Cierra tu estudio Te despiden a todos Y luego terminas trabajando En Call Center No le importaba Lo que pasara con Metroid Por eso no dudó En darle a Retro Esta franquicia Bueno Ya se tiene un estudio Con una franquicia pesada De Nintendo Es hora de desarrollar Finalmente un juego ¿Qué puede salir mal? Bueno Para empezar El que sea un estudio nuevo Sí o sea Viendo que lo sacaban Cada dos años Los juegos Y antes Cada año Pero por ejemplo Entre Halo 2 Y el 3 El salto fue tan enorme Y luego la cantidad Variada de modos Que pues Lo hacían ver fácil Como si nada Y aparte Pues como de que A ver Si el 2 lo tuvo Este va a tenerlo Y aparte más Y cosas más nuevas Entonces nos sacó Ay no sé No sé si nos Mal acostumbramos A tener contenido En los juegos Pero es Absurdo Es ridículo Que te metas A Halo Infinite Y no tengan Ni la mitad de modos Y no estén Muchas cosas Que ya estaban antes En juegos que salían Cada dos años Pensados en que duraran Eso Uno o dos años Vivos Y ahorita es como Este juego va a durar Para toda la eternidad Y va a salir Sin ni madres El juego no significa Que está conformado Por gente completamente Nueva en la industria Dentro del equipo Había mucha gente Muy experimentada Y sobre todo Talentosa Además de que Retro no trabajaba Completamente solo Ya que trabajaron En conjunto con Nintendo EAD Y Nintendo RD1 Los cuales eran Los estudios de investigación Y desarrollo de Nintendo En Japón Eso también es una buena señal ¿No? Pues como a todos En nuestros 20's Nos hace falta Un buen golpe de realidad Primero que nada Los niveles que desarrollaban Para el juego Necesitaban el visto Bueno de Nintendo El cual no llegaba Muy fácil Según un desarrollador Pasaron 6 meses Para que Nintendo Les aprobara El primer nivel Del juego Y tenían menos De 6 meses Para hacer Y es que aparte Era demasiado ambicioso No existía un metro No más Esto era como Subirte muchos Peldaños A la dificultad A la ambición Y al tamaño Hacer lo mismo Hacer lo mismo Con el resto De los niveles Uno de los artistas Y aparte En esos tiempos Pues imagínate Miyamoto Con sus bebés Era como No ¿Por qué? Porque no Y no le muevas Que dormía en el estudio Y que inmediatamente Al despertar Seguía trabajando Esto entra dentro Del reporte De que Retro Trabajó entre 80 Y 100 horas Por semana Para lograr terminar El juego ¿Y saben cuántas horas Tiene una semana? 168 Y todavía El juego estaba siendo Planeado para desarrollarse En tercera persona Hasta que Miyamoto Sugirió que se hiciera Mejor en primera persona Porque no sentía Que disparar en tercera persona Fuera muy intuitivo Lo que provocó Que el poco avance Que se tenía Fuera descartado Pero todo esto Es antes de los problemas Que les acabo de mencionar Creo que tengo que acomodar Mejor el cómo presento Los hechos en mis videos Pero bueno De igual forma Metroid Prime Logró ser lanzado Completito Y sin tantos recortes De contenido Lo que provocó Que se materializara La idea de un juego En primera persona Que rompiera Los estereotipos Convencionales De esos tiempos Como ya deben de saber De ese juego Las cosas que más me sorprenden Que es una tontería Pero Que todo se pueda analizar Y que todo tenga Así como que Todo su lore Escrito Y la chingada Con su imagencita Es como What ¿Quién se tomó El tiempo? Este juego fue aclamado Por la crítica Y por los fans Ganó muchísimos premios Y generó muchas ventas Bueno Para los estándares De la Gamecube Y qué casualidad Que Bueno Hace rato Mencioné a Naughty Dog Porque ellos también Son culpables De exigir una exagerada Cantidad de crunch En sus juegos Pero el ejemplo Que siempre se me viene A la mente Es el siguiente El desarrollo de Uncharted 4 Empezó con muchas cuestiones Primero que nada Ya deben de saber Que los responsables De dirigir muchos De los juegazos De Naughty Dog Fueron Neil Druckmann Y Bruce Straley Pero una persona El verdadero genio Es Bruce Straley Neil Druckmann Le absorbió todo Y le dio una pata En el culo Pues estos datos Eran Mayates Así te la pongo Eran como Mejores amigos Lo más cabrón Del asunto Es que Bruce Straley Era el chingón De Naughty Dog Y él Era Él era el mentor De Neil Druckmann Y Neil Druckmann A la primera Que tuvo oportunidad Debolló a todos Los directivos Y sobres Escaló En la escalera Corporativa Luego también Estaba la otra ¿Cómo se llama? Amy 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 Algo así se llama La mujer esta Y que es importantísimo También Es la mamá De 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 Uncharted También importante Era la escritora Amy Henning Ella Ya ha dicho comentarios Se ha soltado cosas No se ha abierto mucho Al respecto Pero ella Pongámoslo en palabras bonitas Aborrece a Neil Druckmann Es la escritora Y directora creativa De los primeros Tres juegos de Uncharted ¿Qué por qué estoy Mencionando a esta persona? Porque pues es una Persona importante En la franquicia Y debido al éxito De los juegos anteriores Lo más lógico Es que esta persona Siga a cargo De estas cosas En el siguiente juego No Pues la despidieron Junto con el director Justin Richemont Se dice que fueron Forzados a salir Pero esto lo ha desmentido La gente de Naughty Dog Esta salida Pro Amy Henning Wait Ella Ella básicamente Es como que fundadora También de Naughty Dog Es como Provocó que Druckmann Y Strayley Tomaran el control Del juego Y esto provocó Que los 8 meses De trabajo Que había escrito Amy Se tiraran a la basura Esto también Trajo dificultades En el desarrollo Porque contaban Con tiempo limitado Para desarrollar Una historia nueva El poco tiempo Que tenían Provocó una jornada De crunch De 12 horas al día Cerca de la fecha De lanzamiento Lo que obviamente Causó que muchos Desarrolladores No estuvieran felices Este crunch También causó La salida de Bruce Strayley Una vez terminado El juego Y por consecuencia La decadencia De Naughty Dog Pero ese es otro tema Strayley mencionó En una entrevista Que no le gustaría Volver a trabajar En Uncharted 4 Por todo lo que vivió También esto Se combinó Con su falta de motivación Ya que mencionó Que no sentía La misma emoción Que sentía Cuando comenzó A trabajar En el primer The Last of Us O en Uncharted 2 Ahora Quiero creer Que una de las mayores Razones del desarrollo Turbulento De este juego Fue la dirección De Neil Druckmann Y lo mucho Que adora Aceptar críticas Primero Sé que durante Durante este desarrollo Druckmann y Strayley Tenían muchas visiones Diferentes sobre Hacia dónde ir Y esto creaba Muchos bloqueos En el desarrollo Neil es bueno Obviamente Pero necesita Que alguien lo pare Y el problema Con The Last of Us Es como Que no man Este vato Es el mesías De los videojuegos El próximo Kojima Como cine de autor A videojuegos de autor Visión de autor Ese es un problema Porque este vato Es bueno Con las ideas Pongámoslo así Pero obviamente En otras cosas Flaquea bien cabrón Y el problema Que tuvo Con The Last of Us Es como de Nadie podía decirle Que no Y aparte Ya era el chingón De chingones Tiene Tiene un jefe arriba No obviamente Pero Pero ya era el mero mero Entonces imagínate Que él iba a decir nada Y siendo The Last of Us La vaina y nego de oro Pues es como Bueno Pues aquí está Todo el presupuesto Y todo lo que diga Sí Llega a mencionar Un ejemplo En donde debido a esto Ambos no se ponían De acuerdo Sobre si incluir Una parte de sigilo Fíjate que yo pensaba Lo mismo Que me iba a sentir Como con Toy Story 4 Con un Charter 4 Pero está tan pasado De verga el juego La neta Y está impresionante Como se ve No puedo creer Que ya tenga 8 años Que Que no tengo Otro recuerdo De algo Del medio O un producto De entretenimiento Que tenga 4 partes Y se vaya poniendo Mejor cada vez Bueno En lo personal Prefiero el 2 Que el 3 El 3 El ritmo Está medio raro En algunas partes El 2 Es Es magia Pero el 4 Bueno Quitando la parte Ya lo último Donde Que se siente igual Que en el Red Dead Redemption 2 Que va a una isla Con pirata Casi casi Acá No fragó En una isla Es como Ya en esa parte Ya está así Por favor Ya que se acabe esto No en un nivel Del juego Cosa que al final No se incluyó Y esto provocó Que se tiraran a la basura 3 semanas De trabajo Completas Y claro Eso es parte Del desarrollo De juegos Cosas completas Son desechadas Por falta de tiempo Digo Yo llegué a trabajar En juegos Que fueron cancelados Antes de siquiera Ser anunciados ¿Qué tal jefe? Ya le envié los personajes Para el juego De Bible Black Y déjeme decirle Que los modelos Quedaron bien Eric cancelaron el juego ¿Cómo? ¿No viste el comunicado Que acaban de hacer En redes sociales? Pero no cree Que hubiera sido Algo mucho más Profesional A avisarnos A los desarrolladores Primero Antes de publicarlo En redes sociales El 1 Pero que se desechara Por desacuerdos Entre los directores Creo que es un poco Más desmotivador Otro ejemplo Que quiero mencionar Es la discusión Que tuvo con un tester Vaya una de las personas Que prueba el juego Para encontrar errores Y probar otras cosas Que ya estén listas Esta discusión Se dio debido a que Originalmente Dentro de la historia Del juego La hija de Drake Y Elena Iba a ser niño Pero Druckmann Inspirado por las opiniones Feministas De una famosa crítica Que seguramente Muchos conocen Anita Sarkisian Quería que se representara A las mujeres Como más independientes Y empoderadas Cuando el tester Criticó este cambio Druckmann le pidió Que se retirara Mientras decía Wow ¿Por qué eso importa? Ahora yo sé Que están pensando En que esto es Inclusión forzada Y su chingada madre Pero esto no va Tanto por ahí Claro Yo no estoy en contra De que se represente A las mujeres De esa manera Siempre y cuando No Da igual Es un pinche personaje Ni secundario Es que nada Es nada No importa No existe Pero Si hacen Uncharted Origins No bueno Uncharted Generations Ella va a ser El nuevo El Nathan Drake Se ha forzado Y la verdad Creo que para esto Sarkisian No es la mejor opción Porque yo personalmente Creo que sus opiniones Son muy extremistas Y unas tienen fundamentos Muy pobres Pero lo que quiero dar A entender con todo esto Además de que siento Que ella no es un buen ejemplo Ni jugaba esa roca Que dice Es la forma en la que Toma la crítica Neil Druckmann Digo No creo que sea necesario Tomar tan a pecho Una crítica como esa Para retirar a alguien De donde estamos Pero bueno A pesar de todo esto Y seguramente más cosas Que no conocemos El juego fue lanzado Completito Y siendo un tremendo éxito Y como los ejemplos anteriores Recibió muy buenas críticas Y logró vender tanto Que es uno de los juegos Más vendidos De la Playstation 4 Pero a un gran costo Seguramente han escuchado Por ahí una noticia De que después del lanzamiento De Uncharted 4 El 70% De los desarrolladores Renunciaron Y si fue Es que wey Ay diosito santo El El efecto que provocó The Last of Us 2 Y el remaster The Last of Us 2 Y el remake The Last of Us 2 Y el remaster The remake The Last of Us 2 Que se te olvida Que Naughty Dog Por una década Significó La calidad más alta Lo más alto De todo Estaba viendo el documental De The Last of Us 2 Justamente Y hasta que no Estaban platicando Ese pedo De que Es que lo hacemos así Porque somos Naughty Dog Top En absolutamente todo Los mejores artistas Los mejores desarrolladores Lo mejor de todo Así Top En todas las áreas Y que se desperdicie wey Estando haciendo Remakes Y remaster De pinche The Last of Us Pero bueno Se supone Que ya están haciendo Un chart de 3 No, digo un chart de 3 No The Last of Us 3 Pero están trabajando En otra IP Pero wey Se me olvidó Que Naughty Dog Está a la par De Rockstar Así El pedo Es la puta ideología Que impregnó en todo Fue así Pero no fue el 70% Del estudio Como se cree normalmente Porque había equipos Trabajando en este juego Había otro equipo Trabajando en Uncharted Los Legacy El cual dicen Que fue un desarrollo Todavía más estresante Y había otro equipo Trabajando en The Last of Bodry O Parte 2 Así que no renunció El 70% del estudio Sino que el 70% Del equipo Que trabajó En Uncharted 4 Que fueron 14 de los 20 desarrolladores Que ni siquiera Eran desarrolladores líderes O encargados de algo Y la verdad No los culpo Porque parece que Naori Dog No aprendió nada Y siguió siendo así Con sus entregas siguientes Pero algo que no hemos visto En este video Es el desarrollo De un juego japonés Y el ejemplo Si su cultura era Si somos los mejores Y tenemos que ser los mejores Aspiran a eso Pero que feo Como No es que Haya decaído en si Porque el de The Last of Bodys Como juego Dejando la historia A un lado Como juego Con sus mecánicas Y eso Gráficos Diseño De sonidos Hasta accesibilidad ¿No? Que es Son una verga Obviamente Y no creo Que vaya a decaer Pero desperdiciado En Nada wey Sacaron Uncharted 4 2016 Y luego este Lost Legacy 2018 Creo 2017 Luego de Last of Us 2 En 2020 Sé que los desarrollos Son muy largos Pero como se Como Como era En The Naughty Dog Era que había Dos equipos Uno desarrollando Haciendo los Los fierros Del universo Del juego Lo que sea Y otro Echándole Talacha Y luego Los últimos Desarrollos Fue como De que El segundo Equipo Que empezaba Con la idea Paraba Iba a ayudar A terminar El juego Y luego ya Retomaban Le mandaban Otra vez Así Lo más perfecto Que tengo Es Muchos ya deben De saber Lo difícil Que fue El desarrollo De Super Smash Brothers 1000 Esa es la otra Y eso Pues no es culpa De Naughty Dog Es más Hasta yo Así como De que No queremos Pero ok Si nos están Mandando A hacer un Multiplayer Un juego De servicio Va Vamos a hacer El mejor Juego Cancelado Me imagino Que también Se fueron Muchas horas Nalga Para empezar Este juego Se hizo en 13 meses O sea Un año Y un mes Ningún juego Con esta calidad Con tal peso En su nombre Podría terminarse En ese tiempo Y menos En esa época Con la tecnología De ese tiempo Entonces Se tuvo que hacer Un trabajo Sobrehumano Para poder terminar Este juego En ese tiempo Con esa calidad Y a esto Todavía hay que sumarle Que Sakurai El director Para los que No lo conozcan Que es nuestro dios Quería ir mucho Más allá De lo que Si nada Me comparan Millie Con el original De 64 Es una demo ¿No? Ya había logrado Con Smash 64 Y eso lo podemos notar En el producto final Independientemente De lo veloz Y dinámico Que es el juego Tenemos muchísimos Modos de juego Extras para disfrutar Pero ¿A qué costo? Pues Sakurai No tomó días de descanso Ni siquiera En días festivos Llegando a trabajar Hasta 40 horas continuas Un estilo de vida Al que él llamó Destructivo 40 horas diarias Ahora En los diferentes artículos Que he leído Sobre el desarrollo De Millie He visto que se dice Que Sakurai motivó Al equipo A hacer el mejor Trabajo posible Pero algo que nunca Se ha dejado claro O al menos Fue algo que no encontré Es si él también Le pidió a los desarrolladores Que trabajaran La misma cantidad Excesiva de horas Que él Lo cual me gustaría Dudar Porque no me gustaría Creer que Sakurai Es un jefe Y si Estaba él solito No tecleando Obviamente Todo el equipo Y me imagino Que los equipos En ese entonces Eran pinches 15 personas Si es Se ha dicho Que Pues no le dieron dinero Creo que ni para hacer este Ni menos Para el primer Smash Bros Pero fue tanto éxito Que luego ya Pues no Es La gallina Lo odio Ahora también Explotador Pero también Seguramente Muchos desarrolladores Voluntariamente Es una idea Muy revolucionaria O sea Empezaron siendo Estos monitos Sin cara Y lo dijeron ¿Qué tal? No sé Quién fue El que se fumó Una pinche Un callón de mota Que se le ocurrió Esa idea Pero qué genio Igual a lo mejor Creo que nació Del pedo De A ver Está divertido Este juego de peleas Pero no va a vender Ni madres Porque alguien Comprar Nadie No hace estos monos Métela a Pikachu Se decidieron Se decidieron Trabajar más Por cómo Es la cultura Laboral Japonesa Y claro No es creíble Que el juego Haya sido lanzado Tan completo Con solo Sakurai Trabajando horas extra Pero también leí Que Sakurai Constantemente Estaba dándole Una última pulida A los modelos Haciendo viajes A diferentes ciudades E incluso Contratando a una orquesta Para que se grabara El tema principal De Mili Y unos otros temas Para el juego Donde constantemente Estaba dando retroalimentación Sobre cómo quería Que quedaran De hecho Cuando se terminó De grabar El tema principal Sakurai se desmayó En ese momento Y tuvo que ser llevado A un hospital Bueno Esperemos que después De todo eso A Sakurai Y a su equipo No les hayan pagado Las horas extra Con pizza Ahora Ese güey Si No yo creo que si Con arroz A los Ah ese güey Si está Está mal Trabaja como si Como si así ganara ¿No? Ahora Desde un principio Mencioné que este juego Solo tuvo 13 meses De desarrollo Pero por qué Pues porque este título Sería un juego de lanzamiento Para la Gamecube O sea que se iba a lanzar Al mismo día que la consola Bueno Se supone Alexa ¿Cuándo salió El Smash Bros. de 64? Aquí tienes una respuesta De un usuario De Alexa Answers Que he traducido Super Smash Bros. 64 Se lanzó en Japón El 21 de enero De 1999 En Norteamérica El 26 de abril De 1999 Y en Europa El 19 de noviembre De 1999 No mames Pero terminó saliendo Pocos meses después Ahora saben por qué Ningún juego de Smash Volvió a ser un título De lanzamiento Para una consola De Nintendo Era un tiempo Demasiado apretado Incluso tuvieron que pedirle Ayuda a Satoru Iguata Alguien que en ese entonces Ya tenía un puesto administrativo Pero que sabían Que era tan buen programador Que podía echar una mano Muy buena Este límite de tiempo También provocó Que se recortaran Bastantes cosas De última Que raro Que raro ¿No? O sea Nintendo Ahí ya era Nintendo Y este pedo de Hijo de la mano Uy Otro programador Uy yo creo que no se va a poder ¿Eh? Tenían que ser los hombres Orquesta Haciendo todas las Ahora Unos ejemplos Que me gustaría mencionar Son las plataformas Café del templo Las cuales estaban En una de las demos De Spaceworld 2001 Y en la película especial Que vemos en los extras De Millie Otra cosa removida A última hora Fue Ditto Un Pokémon Que al salir Se transformaría En el personaje Que lo lanzó Y lo apoyaría En combate Este corte Fue tan de última hora Fija tú Hasta el modo historia Bueno Estaba en el 64 Que es una gran idea Estos niveles No sé Como tipo tutorial Para dominar los monos Pero Aquí no me acuerdo Cómo Era Si era como historia ¿No? Sé que el del Wii Es el mamón Que ahí sí se le metieron Y luego ya no existió Ahora que no solamente Aún existe su modelo Animación De cuando sale De la pokebola Y un clip de audio Sino que también existe En la guía oficial De Millie A pesar de todos Estos problemas Los desarrolladores Lograron una victoria Legendaria Al darnos uno De los mejores juegos De la franquicia Uno de los mejores juegos Del Gamecube Y uno de los mejores Gran portada Me acuerdo cuando Los pingüinos Marinela Salían Unos cuadritos Que eran como Rombicabezas Que eran lenticulares Acá No hombre Temiaba Juegos del 2001 Uno de los mejores juegos De los 2000 Uno de los mejores juegos De la generación Uno de los mejores juegos De pelea Y por qué no Uno de los mejores juegos De la historia Que por qué dura tan poquito Lo que mencioné de Millie Y los juegos anteriores Duraron mucho más en el video Pues porque dejé lo mejor Para el final Tontito ¿Conoces otro juego Con un desarrollo horrible O quieres aportar algo Sobre los que mencioné? Eres bienvenido a hacerlo En los comentarios Espero te haya gustado el video Concord Y no estoy bromeando Buen video Y no estoy bromeando Y no estoy bromeando